James Comey acusa al presidente de Estados Unidos de mentir, dijo simple y llanamente. Así lo aseguró el propio exdirector del FBI tras relatar ante el Senado las preocupantes situaciones que vivió con el mandatario y ahora confía en que el fiscal especial para la investigación sobre Rusia, Robert Mueller, determine si incurrió en obstrucción a la justicia. Durante su esperada audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey describió sus encuentros con el magnate y deseó que hubiera grabaciones de los mismos, cuya existencia llegó a insinuar Trump hace unas semanas. «He visto esos tuits, Dios mío, espero que haya cintas», exclamó Comey al ser preguntado al respecto, minutos antes de confirmar que él mismo permitió la filtración de las anotaciones que había tomado de sus conversaciones con el mandatario. Y es que Comey confesó haber filtrado esas notas para impulsar el nombramiento de un fiscal especial que pudiera indagar la posible confabulación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. En sus testimonios escritos para el Comité, Comey detalla además las escenas en las que mantuvo contacto con el presidente, incluidos dos episodios en los que, inesperadamente para él, el mandatario se las ingenió para que estuvieran a solas. Fue en uno de esos encuentros cara a cara donde Trump pidió lealtad al entonces director del FBI y además le solicitó que dejara estar la investigación que recaía sobre su antiguo asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, sobre sus presuntos nexos con el Kremlin.